Hola, estimados alumnos, bienvenidos a la cuarta clase de la unidad número uno. Hoy vamos a ver en esta oportunidad cómo se organizan y presentan los datos de variables de tipo cuantitativas o numéricas. Vamos entonces a compartir nuestra presentación, que acompañará a la clase que estamos haciendo en este momento. Bueno, como les decía, vamos a ver entonces cómo se organizan datos de variables numéricas, de variables cuantitativas. Empezando por las variables de tipo discreta, se acuerdan que había dos tipos de variables cuantitativas o numéricas. Por un lado, las variables discretas, que son aquellas en donde los números, que son los posibles valores de la variable, surgían de procesos de conteo y, por otro lado, las variables numéricas o cuantitativas continuas, que eran aquellos en donde los posibles valores de la variable surgían de procesos de medición. Vamos a comenzar entonces para el caso de las variables numéricas discretas, con un ejemplo que es muy común encontrar en el material didáctico. Ese ejercicio nos dice que, nos plantea un caso donde nos dice que el gerente de ventas de una empresa que se llama La Favorita, desea lanzar una campaña de promociones para lograr que los compradores acudan con mayor frecuencia a sus negocios. Para obtener información, preguntó a 25 consumidores por día, mientras esperaban en la caja para abonar. ¿Cuántas veces concurrió al negocio en el último mes? O sea que, ¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos una muestra tomada de 25 consumidores en un día particular, y a cada cliente se le preguntó cuántas veces había concurrido durante el último mes al negocio. Para ese día particular se obtuvieron las siguientes respuestas. Fíjense, acá tenemos las 25 observaciones de estos, con las respuestas de estos consumidores. ¿Sí? Perdón, vuelvo atrás. Ahí está. Entonces acá, los números que representan estas respuestas, cada uno de estos números representa la respuesta de uno de estos consumidores. Y fíjense que tenemos una tabla de 5 por 5, o sea que hay 25 datos. Este 4, por ejemplo, significa que el primer consumidor de la muestra respondió que concurrió 4 veces al negocio en el último mes. Este 5, que el segundo consumidor de la muestra, o sea que el cliente de la muestra, respondió que concurrió 5 veces el último mes. Y así sucesivamente hasta el último de los clientes, que cayó en la muestra, que respondió que fue 6 veces el último mes al negocio. ¿Sí? Vamos a llamar X, entonces, al número de veces que concurrió el negocio en el último mes, el cliente. X va a ser nuestra variable. Y claramente, como sus posibles valores son números, se trata de una variable cuantitativa. Como estos números surgen de un proceso de conteo, no de medición, ¿sí? Se cuenta las veces que el cliente fue al negocio, ¿sí? Es un ejemplo de variable numérica discreta. Veamos cómo se organizan y cómo se presentan estos datos en una tabla de frecuencias. Recordemos que las tablas de frecuencias nos mostraban el número de veces que se repite cada valor de la variable. En el caso de las frecuencias absolutas. En el caso de las frecuencias relativas, la proporción de veces que se repite cada valor de la variable. En el caso de las variables numéricas discretas, ¿sí? Cada frecuencia es el número de veces que se repite cada valor numérico de la variable. ¿Sí? Si acá ordenamos entonces, en una primera columna, los posibles valores de la variable, fíjense que los posibles valores van de 1 a 7. ¿De dónde obtuvimos estos valores? Y de los datos anteriores, en donde veíamos que el menor, la menor respuesta, el dato más pequeño, el dato mínimo, ha sido 1, ¿sí? El cliente que menos veces fue al negocio fue una sola vez, que hubo varios clientes, ¿no? No hubo uno solo, hubo uno, fíjense, acá hubo otro, ¿sí? Y acá hubo otro. Hubo 3 clientes que fueron una sola vez, ¿sí? Pero también tenemos clientes que fueron 2 veces, clientes que fueron 3, clientes que fueron 4, 5, 6 y 7 veces. Y no hay ningún otro valor mayor. Entonces, los posibles valores de la variable, ¿cuáles son? Por los valores observados de la variable, del 1 al 7. Por eso, la primera columna de la tabla de frecuencias de una variable numérica discreta está destinada a todos los valores observados de la variable, pero sin todavía tener en cuenta cuántas veces se repitió cada uno. Simplemente colocamos en esta primera columna, ¿sí? Todos los valores observados de la variable, sin todavía contar el número de repeticiones de cada valor, de cada número o valor de la variable, ¿sí? El número de veces que se repite cada valor de la variable lo vamos a consignar en la segunda columna destinada a las frecuencias absolutas, ¿sí? Que recordemos, reitero, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite determinado valor de la variable, ¿sí? Por ejemplo, este 3 que hemos puesto acá es porque el valor de la variable 1, como vimos en el ejemplo de recién, ¿sí? Se repitió 3 veces. Hubo 3 clientes que concurrieron o que respondieron a haber concurrido el último mes una sola vez, ¿sí? En cambio, este 4 viene de que hubo 4 clientes que respondieron a haber concurrido 2 veces en el último mes. Revisemos en la tabla anterior, fíjense. Entonces, ¿cuántos valores hay iguales a 2? Tenemos acá 1, ¿sí? Tenemos acá un segundo, un tercero y un cuarto, y ya no hay más, ¿sí? Por eso entonces aquí la frecuencia absoluta del valor de la variable 2 es igual a 4, ¿sí? Si seguimos contando, vamos a encontrar que hubo 3 clientes que fueron 3 veces el último mes, que hubo 5 clientes que fueron 4 veces, que hubo 3 clientes que fueron 5 veces, 4 que concurrieron 6, y solo 3 clientes que fueron 7 veces. La suma total de las frecuencias absolutas, igual que vimos para el caso de las frecuencias, de las variables, perdón, cualitativas, tiene que dar igual al número total de observaciones, que en nuestro ejemplo era 25, ¿sí? Si sumando todas las frecuencias absolutas no llegamos a obtener un número igual al total de observaciones, es que algún error hemos cometido en el cálculo de estas frecuencias, que nos ha faltado contar algún que otro caso, ¿sí? En la tercera columna se consignan las frecuencias relativas, que recuerdan no eran otra cosa que la proporción del total de casos observados que representa cada valor de la variable, ¿sí? Y se obtenía simplemente dividiendo la frecuencia absoluta correspondiente al valor de la variable sobre el número total de observaciones. O sea que la frecuencia relativa del valor de la variable igual a 1, si para X igual a 1, es 0,12 que viene de hacer 3 dividido 25, ¿sí? Y que significaba que el 12% de los clientes concurrió al negocio una sola vez en el último mes. Este 0,16 vino de hacer 4 dividido 25, y significaba que el 16% de los clientes concurrió al negocio dos veces durante el último mes. Y así sucesivamente. Si sumamos todas las frecuencias relativas, siempre nos tiene que dar igual a 1, ¿sí? Podría diferir por muy poquitos decimales, si para el cálculo de las frecuencias relativas hemos redondeado algunos decimales, ¿sí? Pero eso no sería grave, digamos. Si esto nos da 0,99, 0,98, o 1,01, no pasa nada, ¿sí? Está todo bien, ¿de acuerdo? En general lo que se recomienda es redondear de manera tal, luego en algún redondeo, otro redondeo, compensar y de manera que la suma quede igual a 1. Ahora, si nos da muy diferente de 1 esta suma, quiere decir que algún error habíamos cometido en el cálculo de las frecuencias relativas. ¿Sí? Bien. Pero estas frecuencias eran no acumuladas, o simples, ¿sí? Obtengamos ahora las frecuencias acumuladas, las versiones acumuladas, ¿sí? Que esto no lo vimos para las variables cualitativas, porque en las variables cualitativas, en sus tablas de frecuencias, no corresponde calcular frecuencias acumuladas. O sea, vamos a ver por qué. Con este ejemplo que estamos viendo aquí de variables numéricas, ¿sí? ¿Qué es una frecuencia acumulada? Fíjense, para un valor dado de la variable, es la suma de las frecuencias, ya sean absolutas o relativas, se pueden obtener dos tipos de frecuencias acumuladas. Frecuencias acumuladas absolutas, se simbolizan con N mayúscula, o frecuencias acumuladas relativas, o relativas acumuladas, que se simbolizan con H mayúscula, ¿sí? Fíjense que guardan correspondencia con las letras de las frecuencias no acumuladas, ¿sí? Si a las absolutas no acumuladas las llamamos N minúscula, a las absolutas acumuladas las llamamos N mayúscula. A las relativas no acumuladas las llamamos H minúscula, a las relativas acumuladas H mayúscula, ¿sí? Entonces decía, para cada valor de la variable es la suma de las frecuencias, ya sean las absolutas o las relativas, de los valores menores o iguales a ese valor que estamos considerando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la primera frecuencia absoluta, como todavía no hemos acumulado ninguna más que la primera absoluta, se repite entonces, y es igual a la primera frecuencia absoluta simple o no acumulada, ¿sí? Repetimos este 3 en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Pero la segunda frecuencia absoluta acumulada, la que corresponde al valor de la variable 2, es resultado de sumar las frecuencias absolutas hasta ese valor de la variable. Fíjense que si el valor de la variable es 2, las frecuencias absolutas hasta ese valor de la variable son 3 y 4. Sumando 3 y 4, obtuvimos este 7 que tenemos acá. La frecuencia absoluta igual a 10 del valor de la variable 3, ¿de dónde surgió? De sumar todas las frecuencias no acumuladas hasta el valor de la variable 3, ¿sí? Y hasta el valor de la variable 3, las frecuencias absolutas no acumuladas son 3, 4 y 3. 3 y 4 ya era el 7 que habíamos obtenido antes, más el nuevo 3, nos da igual a 10. Y así sucesivamente. El próximo 15, ¿de dónde sale? Debo usar este 10, que ya veníamos acumulando de antes, más los 5 casos que se agregan con valor de la variable igual a 4. 10 más este 5 da este 15. La próxima frecuencia absoluta acumulada 18 viene a ser 15 más 3, que es la frecuencia absoluta correspondiente al valor de x igual a 5, y nos da este 18. Y así sucesivamente este 25 vino a ser 22 más 3, ¿sí? Igual a 25. Obviamente esta columna no se suma toda, porque ya fue una suma en su proceso, ya fue obtenida a través de una suma, ¿no? No tiene ningún sentido sumar la columna de frecuencias absolutas acumuladas, ¿sí? Si no obtenemos como última frecuencia absoluta acumulada un número igual al número total de observaciones, es que algún error también hubo en el cálculo de estas frecuencias absolutas acumuladas. ¿Cómo hacemos con las frecuencias relativas acumuladas? Procedemos de una manera muy similar a como hicimos con las absolutas, pero en lugar de ir acumulando las absolutas no acumuladas, vamos acumulando las relativas no acumuladas o simples, ¿sí? La primera se repite porque tenemos hasta ahí una sola, es este 0,12, ¿sí? Pero pues este 0,28 ¿de dónde sale? De al 0,12 sumarle la próxima frecuencia relativa simple, es 0,16, y así obtenemos 0,28. Vamos acumulando. Ahora a 0,28 le sumamos 0,12, que es la próxima frecuencia relativa simple, y obtenemos 0,40, ¿sí? Seguimos acumulando. Y así sucesivamente hasta que vamos a llegar a este 0,88, le vamos a sumar 0,12 y nos va a dar este 1. Y acá también, la última frecuencia relativa acumulada tiene que dar siempre igual a 1 o muy cerquita de 1 si hemos redondeado. Y no tiene tampoco ningún sentido sacar la suma de toda esta columna, ¿de acuerdo? Bueno, aquí está en símbolos lo que hemos hecho recién, ¿sí? Para frecuencias absolutas acumuladas que se simbolizan con esta N mayúscula, ¿sí? Del valor jésimo de la variable, jésimo es un valor cualquiera, si van, sé que a J lo reemplazamos por el valor 4, ¿sí? El cuarto valor de la variable, ¿sí? El N mayúscula sub 4 es igual a la suma de las frecuencias absolutas simples o no acumuladas desde la que corresponde al primer valor de la variable hasta la jésima. Es decir, reemplazamos a J por 4, nos indicaría que tenemos que sumar este 3, este 4, este 3 y este 5, que son las frecuencias absolutas simples, hasta la fila 4, hasta la fila J igual a 4. Si sumamos todo eso, justamente nos va a dar este 15 que tenemos acá, ¿no es cierto? Y algo similar con las frecuencias relativas, ¿de acuerdo? El J indica la fila de la tabla. Bien. ¿Cómo se interpretan bien todas estas frecuencias? Ya sean las no acumuladas o simples, o las acumuladas. Como vimos recién, tomando algunos ejemplos, ¿no? En el caso de las frecuencias absolutas simples, este 5, por ejemplo, indica que 5 clientes o personas concurrieron 4 veces al negocio el último mes. Mientras que la relativa simple o acumulada, este 0,20, que era el 20% de los clientes, fueron 4 veces durante el último mes. ¿Sí? Se acuerdan que esto también es parecido a lo que vimos para variables cualitativas, ¿no? La frecuencia relativa nos da una idea más sencilla, más fácil, ¿sí? Para comprender qué porción del total de los consumidores cumplen ese valor de la variable. En cambio, los absolutas, ¿cómo se interpretan? ¿Y para qué sirven, en definitiva? ¿Sí? Tomamos este 18 como ejemplo, ¿sí? Fíjense que este 18 era el resultado de haber acumulado todas las frecuencias hasta esta fila, la quinta de la tabla, ¿sí? Que correspondía al valor de la variable x igual a 5, ¿sí? Y salió de sumar todas estas frecuencias simples, 3, 4, 3, 5 y 3, ¿sí? O de hacer este 15 más este 13, ¿sí? Que nos dio este 18. O sea que en definitiva lo que nos está diciendo es que hubo 18 personas o clientes que concurrieron 5 o menos veces, ¿no es cierto? Porque este 18, son 18 clientes que son los 3 que fueron una vez, más los 4 que fueron dos veces, más los 3 que fueron tres veces, más los 5 que fueron cuatro veces, más los 3 que fueron cinco. O sea que es el número de clientes que fueron una, dos, tres, cuatro o cinco veces, ¿sí? Por eso acá decimos que 18 personas concurrieron 5 o menos veces a negocio, ¿sí? Así se interpreta este 18, ¿sí? En cambio, por poner otro ejemplo, este 0,40, ¿se acuerdan que multiplicando por 100 era un porcentaje, ¿no? Las frecuencias relativas, tanto las simples como las acumuladas, ¿no? Esto significa que el 40% de los clientes fueron, ¿cuántas veces al negocio la última vez? Tres o menos, ¿no? Porque estamos en la fila del valor de la variable X igual a tres, pero resulta haber acumulado las frecuencias correspondientes al 1, al 2 y al 3. Entonces este 40%, reitero, significa que el 40% de los clientes fueron tres o menos veces al negocio, ¿sí? El 12% este que tenemos acá es que 12% fueron tres veces, exactamente tres veces. En cambio, 40% fue tres o menos veces, ¿no? ¿Se entiende la diferencia? Bien. ¿Cómo se presenta la información de una variable cuantitativa discreta en forma de gráficos? Eso depende mucho de qué tipo de frecuencias de la variable numérica discreta queremos representar gráficamente. Si nuestro interés está en representar frecuencias absolutas o también relativas, pero de tipo simples o no acumuladas, en esos casos, el único gráfico posible para ello es el gráfico de bastones, que es el que tenemos acá presente en esta diapositiva, ¿sí? Es un gráfico también bidimensional en donde el eje de las abscisas se destina a la variable, o sea, a los valores de la variable. ¿Se acuerdan que los valores de la variable iban de 1 a 7? Sin importar cuántas veces se repitió cada uno, ¿sí? Acá, ¿cuál era la variable? La variable la habíamos llamado X, podíamos poner X acá o, como hemos hecho acá, el nombre más largo, que era el número de veces que concurrió al negocio en el último vez un cliente. Si decidimos graficar las frecuencias absolutas simples, eso va en el otro eje, ¿sí? En donde vamos a destinar la frecuencia. Fíjense que la escala de este eje va a depender mucho de cuál fue el máximo número de frecuencia absoluta simple utilizado. Vuelvo a la tabla, ¿sí? Fíjense que la máxima frecuencia absoluta que tuvimos que calcular fue este 5, ¿sí? Con que lleguemos a 5 en la escala de ese eje alcanza, ¿no? En este ejemplo, nos fuimos un puntito más, siempre conviene. Hice un valor más para no estar tan ajustado con el gráfico, ¿sí? Pero hemos llegado entonces hasta 6. Y nada más, no tendría sentido hacer aquí una escala que vaya de 0 a 800, por ejemplo, ¿sí? Con lo que va a quedar un gráfico todo muy chiquitito, ¿sí? Entonces, ¿qué conviene hacer para determinar la escala de este eje? Primero ver qué frecuencia queremos representar. Si son las frecuencias absolutas simples, entonces nos fijamos en esa columna, ¿Cuál es el mínimo valor y cuál es el máximo? Fíjense que el máximo era 5, el menor fue un 3. Con ir de 3 a 5 nos alcanzaría. Pero bueno, acá se ha ido de 3 a 6, podemos estirarnos un poquito más, ¿sí? Como para que quede mejor el gráfico, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Para cada valor de la variable dibujamos un bastón, es decir, una línea, ¿sí? Cuya altura, que se termina con estos puntos, ¿no? Sea la altura de la frecuencia absoluta simple correspondiente. Fíjense que, ¿cuántos clientes había que habían ido, que habían concurrido una sola vez al negocio? Había 3 clientes, ¿sí? Vamos también de la tabla de frecuencias. Fíjense, ¿cuántos habían ido una sola vez al negocio? Entonces, para el valor de la variable 1, dibujamos un bastón de altura 3. ¿Cuántos clientes fueron al negocio dos veces el último mes? Si volvemos atrás, dos veces el último mes fueron 4 clientes. Entonces dibujamos un bastón cuya altura y cuya frecuencia sea 4, ¿sí? Y así con todos los otros posibles valores de la variable, ¿sí? Fíjense que el valor más frecuente, ¿sí? Que tuvo una frecuencia más alta, que era 5, era el valor de la variable 4, ¿sí? ¿Se acuerdan? El valor de la variable X igual a 4, ¿sí? Tuvo la frecuencia absoluta más alta. Por eso en el gráfico de bastones tiene el bastón más alto. Observen de paso, ¿sí? Que acá podemos ver que la distribución de frecuencias particular de este conjunto de datos, de este conjunto de observaciones, es perfectamente simétrica, ¿no? Tiene un valor central en 4, ¿sí? 4 es el valor que está justo en medio de la distribución, ¿sí? Y a la izquierda del 4, como hacia la derecha del 4, las frecuencias se distribuyen con la misma forma, ¿sí? Ven que tienen la misma forma, tanto a la derecha como a la izquierda, ¿sí? Son como dos espejos, ¿sí? Ambos costados de este valor 4, ¿sí? Esos casos se conocen, repito, como distribuciones perfectamente simétricas, ¿sí? Y en ellas el valor 4 es un valor muy representativo, ¿sí? Porque está justo en el medio y los valores que hay hacia la izquierda y hacia la derecha se distribuyen de igual manera, ¿sí? ¿Qué pasa si hubiéramos querido graficar frecuencias relativas simples? El gráfico es el mismo, es el gráfico de bastones, la única diferencia hubiera sido que en vez de poner acá la escala de las frecuencias absolutas, o elegiríamos las frecuencias relativas, acá pondríamos h sub i, ¿sí? ¿Y qué escala hubiéramos usado? Y fíjense, la más chica de las frecuencias relativas es un 0,12 y la más grande es un 0,20, o sea, llegar a 0,20 hubiera alcanzado. Una buena alternativa, un buen consejo sería ir de 0 a 0,25, por ejemplo, y representar el gráfico con esta otra escala acá. Lo demás va a ser todo igual, ¿no es cierto? Va a cambiar la escala de este eje de ordenadas. En cambio, si queremos representar frecuencias de tipo acumuladas, ya sean absolutas o relativas, el gráfico que corresponde es el gráfico de escalones, o gráfico escalonado, ¿sí? Que se construye de la siguiente manera. Fíjense, para cada valor de la variable, de vuelta, ¿no? En el eje de abscisas van los valores de la variable que habíamos observado. Nosotros habíamos observado de 1 a 7. Nada impide pasarse un poquito más, lo mismo por defecto, ¿no? Fíjense que habíamos ido de 0 a 8, ¿sí? Lo importante no sería hacer, por ejemplo, un gráfico de 0 a 20, ¿sí? Porque en más de 7 no hay valores observados, ¿sí? No hay observaciones con valores de la variable de mayores a 7. Si nos pasamos un poquito, o por debajo o por arriba, no pasa nada. Es decir, para cada valor de la variable, lo que hacemos es buscar cuál fue la frecuencia acumulada correspondiente. Supóganse, como ejemplo que queremos representar, cambiamos ahora la relativa acumulada. Entonces, volvemos a la tabla, fíjense que la relativa acumulada más alta es igual a 1. La cala tiene que ir de 0 a 1, ¿sí? Por eso hemos ido de 0 a 1, ¿sí? ¿Y ahora qué buscamos? Para el primer valor de la variable, que era x igual a 1, ¿sí? ¿Cuál fue la relativa acumulada? 0,12. O sea, lo que hacemos es, 1, vamos deslizándonos hacia arriba hasta llegar a la altura del 0,12, que está más o menos por acá, ¿cierto? En el otro eje, no ordenada. Ahí se traza un puntito, lo llegan a ver, ese puntito verde, ¿sí? Y a partir de ahí se traza un escalón en forma paralela al eje de las abscisas, ¿sí? En forma horizontal, hasta que lleguemos al próximo valor, a la altura del próximo valor de la variable, que era 2. Cuando llegamos al 2, nos detenemos y no dibujamos ningún punto así. Ahí, ¿qué hacemos? Volvemos a la tabla. Nos fijamos. El valor de la variable es igual a 2. ¿Qué frecuencia relativa acumulada tenía? 0,28. Entonces, a la altura del 2, subimos hasta 0,28 en el eje ordenada, que está más o menos por acá, un poquito abajo de 0,30. Ahí dibujamos un puntito, ¿sí? Y un escalón hacia la derecha, en forma paralela al eje de abscisas, ¿sí? Hasta que lleguemos al próximo valor de la variable, que era 3. Aquí no hacemos ningún punto. Directamente nos vamos hacia arriba hasta el valor que corresponde a la frecuencia relativa acumulada del 3. ¿Qué quién era? El valor de la variable 3 tenía una frecuencia relativa acumulada de 0,40. Entonces, a la altura del 3, en el eje abscisa, nos vamos hacia arriba hasta 0,40, ¿sí? Fíjense acá, ¿no? En el eje ordenado. Dibujamos un puntito y a partir de allí, un escalón hacia la derecha, en forma paralela al eje horizontal. Y así con todos los otros valores de la variable. Fíjense que el último, el 7, tenía la frecuencia relativa acumulada igual a 1. El 7 tiene frecuencia relativa acumulada de 1. Por eso es que nos vamos a la altura del 7 hasta arriba, ¿hasta qué valor? Hasta el 1. Recién ahí trazamos un puntito y a partir de allí, hacia la derecha, un escalón. Ese escalón puede ir hacia el infinito y más allá. Porque, como ninguna observación tuvo un valor mayor a 7, podemos dibujar, podemos suponer que, si nos preguntaran, por ejemplo, ¿qué proporción de clientes fue al negocio 8 o menos veces? Y 8 o menos veces fue el 100%, fue 1, ¿no? En coeficiente. Fue el 100%, ¿por qué? Y porque el que más fue, fue 7 veces. Entonces, 8 o menos fueron todos. Entonces, se puede seguir este escalón y que pase por el 8, que pase por el 9, si quisiéramos el 10, etc. Si nos preguntaran, por ejemplo, ¿qué proporción de clientes fue 10 o menos veces? ¿20 o menos veces? ¿100 o menos veces? La respuesta va a ser siempre el 100%, ¿no es cierto? Este 1, ¿no? Porque el cliente que más veces fue, fue 7 veces. No pasa nada si agregáramos valores de la variable. El escalón tendría que seguir acompañando a esos valores a la altura del 1, ¿sí? Lo mismo podríamos hacer acá, a la izquierda del 1 y hacia el 0, ¿sí? Podríamos hacer un escalón que se superpone con el eje de abscisas, encima del eje de abscisas, ¿sí? Porque indicando que menos de una vez no fue nadie. ¿Sí? Porque además, claro, esta es una variable discreta, no podría ocurrir eso, ¿no es cierto? No puede un cliente ir 0,2 veces, ¿sí? Porque la variable era discreta. Pero, estrictamente hablando, se podría dibujar un escaloncito, ¿sí? A la altura del 0 y entre el 0 y el 1 en el eje de las 6. ¿De acuerdo? Ya. Veamos ahora un ejemplo de cómo se organizan los datos de una variable numérica continua. Tomemos este ejemplo también del material didáctico que nos decía que los precios de venta en miles de pesos de 40 casas de una zona residencial de la ciudad de Córdoba son siguientes. Y acá tenemos los 40 precios que están en miles de pesos. O sea que, por ejemplo, este 84 en realidad no son 84 pesos, sino 84 mil pesos. Está medio desactualizado este ejercicio, ¿no? Podríamos decir que son dólares, por ejemplo, y estaría un poco más actual. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué son dólares? 84 mil dólares. ¿Sí? Que este 96 es que esta casa se vendió a 96 mil dólares. Este 130 es que esta casa se vendió a 130 mil dólares. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente. Tenemos los precios de venta de 40 casas. Estos son los datos en bruto. Sigo, la serie es simple. sin agrupar todavía los datos en una distribución de frecuencias. ¿De acuerdo? Hagamos eso ahora. Comencemos a agrupar los datos en una distribución de frecuencias. ¿Cuáles eran las diferencias con las variables cualitativas o con las variables cuantitativas discretas, como vimos recién? La primera gran diferencia es que hay que determinar un número de intervalos. Hay que dividir a los posibles valores de la variable, ¿sí? En los llamados intervalos de clase. Es decir, en subgrupos de valores de la variable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí, como vimos en la serie simple anterior, en los datos no agrupados, hay muchos posibles valores de la variable. ¿Sí? Imagínense que hiciéramos para este ejercicio una tabla similar a la que hicimos para el ejemplo anterior, el de numérica discreta. ¿Sí? En el ejemplo anterior, vuelvo a hablar, ¿verdad? Había solamente siete posibles valores de la variable. ¿Sí? Eran pocos los valores de la variable observados. ¿Sí? Entonces la tabla tenía siete filas nada más. Si hiciéramos lo mismo a este nuevo ejemplo, tendríamos que hacer prácticamente 40 filas. ¿Sí? Hay algunos valores que se repiten, como ya vamos a ver. ¿Sí? Pero son la mayoría distintos. ¿Sí? Y cuando la tabla nos queda muy parecida a la serie simple de datos en bruto es que no está resumiendo la información. ¿Sí? Entonces la información hay que tratar de resumirla. ¿Sí? Entonces una forma de hacer eso es dividir al rango total de valores observados de la variable. ¿Sí? En intervalos. Que son grupos más pequeños de valores de la variable. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se hace? Hay que seguir una serie de pasos. Primero seleccionar la cantidad de intervalos apropiados o la cantidad de intervalos en que deseamos dividir al rango total de observaciones. ¿Sí? En algunos libros en algunos libros en algunos libros viejos venía una fórmula me acuerdo para calcular este número óptimo apropiado de intervalos pero en realidad era muy subjetiva esa fórmula. ¿Sí? Quiero decir que era muy arbitraria. ¿Sí? Y se ha dejado usarse. ¿Qué se hace? Lo usual es representar los valores entre 5 y 7 intervalos. No más de eso. ¿Sí? También va a depender mucho de luego cuando terminemos de armar la tabla de frecuencias ¿Qué observemos en esa tabla? O si representamos la información con gráficos ¿Qué vemos en esos gráficos? ¿A qué me refiero? Si vemos que los últimos intervalos ¿no? O a partir de determinado intervalo ya no hay frecuencias ¿Sí? Son todos ceros no hay valores no se repiten esos valores de la variable no aparecen observaciones con esos valores de la variable y no tiene mucho sentido seguir agregando intervalos. Entonces hay que achicar un poquito el número de intervalos. Pero reitero en general lo recomendado es hacer entre 5 y 7 intervalos y después si se puede ajustar si uno ve que en función de los resultados ¿Sí? La información se puede agrupar en un número diferente de intervalos ¿Sí? Ya van a aprender a hacerlo con la práctica ¿De acuerdo? A decidir mejor este número de intervalos. Muchas veces en los ejercicios de esta materia directamente les decimos cuál tiene que ser el número de intervalos ¿Sí? Pero cuando uno no está no tiene ese dato digamos no sabe lo recomendado lo indicado es empezar con un número que vaya entre 5 y 7 ¿Sí? Una vez que uno tiene determinado ese número de intervalos inicial con el que va a trabajar ¿Sí? El segundo paso es obtener la amplitud de cada uno de estos intervalos de clase que vamos a simbolizar con nuestra letra seminúscula ¿Sí? ¿Cómo se obtiene la amplitud? ¿Qué es el ancho de cada intervalo? ¿Sí? Y bueno muy simple dividiendo el rango total de los valores de la variable que era la diferencia entre el máximo y el mínimo valor observados en la muestra ¿No? Sobre el número de intervalos que uno decidió trabajar ¿No es cierto? Si dividimos entonces el rango total ¿Sí? La diferencia es entre máximo y mínimo ¿Sí? De los valores de la variable observados sobre el número de intervalos vamos a tener qué rango de valores tiene que tener cada intervalo ¿Sí? Tercer paso establecer una regla respecto a los límites del intervalo para evitar superposiciones o doble conteo de observaciones ¿Qué quiere decir esto? Supónse que decidimos que el primer intervalo vaya de 0 a 20.000 dólares ¿Sí? Y que el segundo vaya de 20.000 a 40.000 y el tercero de 40.000 a 60.000 es decir intervalos de amplitud 20.000 ¿No? ¿Sí? Si hay una casa que se vendió justo en 20.000 dólares ¿En qué intervalo la incluyo? ¿En el primer intervalo que iba de 0 a 20 o en el segundo que iba de 20 a 40? En los dos tengo a 20 ¿No? En el primer intervalo lo tengo en el límite superior en el segundo lo tengo en el límite inferior Tengo que decidir no lo puedo contar dos veces esa casa ¿Sí? A ese dato Tengo que decidir en cuál de los dos intervalos lo voy a incluir Y entonces ya vamos a ver a continuación con el ejemplo ¿Sí? ¿Qué se puede decir? Incluir en cada intervalo hasta el límite superior y no los límites inferiores o al revés ¿Sí? Lo que se llama dejar cerrados por derecha los intervalos y abiertos por izquierda o al revés o cerrados por izquierda y abiertos por derecha pero enseguida lo vemos a continuación Fíjense lo apliquemos a nuestro ejemplo supónganse que decidimos el número de intervalos que vamos a utilizar es igual a 5 ¿Sí? Vamos a dividir entonces el rango total de observaciones de este ejemplo en 5 ¿Sí? El segundo paso es obtener la amplitud de cada intervalo de clase ¿Cómo se hacía? Dividiendo el rango total de las observaciones ¿Sí? ¿Cómo sabemos el rango total? ¿Se acuerdan que había que restar o sacar la diferencia entre el valor máximo y el mínimo volvamos a los datos en bruto ¿Sí? ¿Cuál fue el precio de venta más alto? Si ustedes revisan esta serie simple de datos no agrupados el valor máximo el más alto el mayor es 130 y ahí viene entonces que aquí en esta cuenta vamos a utilizar el 130 y el menor valor es 42 donde sale también de revisar aquí la serie simple ¿Sí? y darse cuenta que la casa que menor precio tuvo de venta que fue este 42.000 pesos ¿Sí? Pues una vez que tenemos identificados cuál es el máximo y el mínimo ¿Sí? Hacemos la diferencia entre esos dos valores y tenemos el rango de todo el conjunto de datos que es 88 ¿Sí? 88 le dividimos 5 que era el número de intervalos que hemos decidido utilizar ¿Sí? y nos da una amplitud para cada intervalo de 17,6 en general conviene redondear estos números ¿Sí? y si lo redondeamos al entero más cercano que en este caso sería el superior nos daría una amplitud para cada intervalo de 18 ¿Sí? Ahora sucede que si hacemos este redondeo y cada intervalo de los 5 que tenemos tiene una amplitud de 18 fíjense que 18 por 5 nos da un rango esta prima significa que es un rango distinto al original ¿Sí? igual a 90 ¿Sí? no 88 como tenía entonces vamos a tener que agregar valores a los intervalos sobre todo al primero y al último ¿Sí? para que nos queden intervalos de amplitud 18 ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? al rango nuevo que nos queda de 90 ¿Sí? le restamos el rango original 90 menos 88 y nos dice que tenemos que agregar dos valores más a estos intervalos que vamos a construir como fueron dos en este ejemplo que vamos a agregar uno por defecto y uno por exceso es decir que en vez de llegar hasta 130 vamos a llegar hasta 131 por exceso ¿Sí? con el último intervalo y que el primer intervalo en vez de empezar en 42 lo vamos a empezar en 41 ¿Sí? de esa manera entonces de 41 a 131 dividido 5 nos va a dar los 18 de estos centenas ¿Sí? el tercer paso era establecer esta regla respecto a los límites de los intervalos para evitar dobles conteos si hubiera ¿Sí? y lo vemos acá en este ejemplo fíjense que acá lo que hemos hecho es los conteos significan cerrar hemos cerrado por izquierda y los paréntesis significan dejar abierto y abierto por derecha cada intervalo eso significa que el criterio fue el siguiente si aparece por ejemplo un 59 lo vamos a incluir en el segundo intervalo porque está cerrado por izquierda ¿Sí? y no en el primer intervalo que está abierto por derecha ¿Sí? si apareciera una casa que se vende en 77.000 pesos lo vamos a incluir en el tercer intervalo donde está el límite inferior y no en el segundo donde está el límite superior si aparece una casa que se vende en 95.000 pesos lo vamos a incluir en el cuarto intervalo y no en el tercero ¿Sí? y si aparece una casa en 113.000 pesos la vamos a incluir en el último intervalo y no en el anteúltimo ¿Sí? no vamos a tener problemas con este 41 ni con este 131 podríamos tenerlo con este 131 ¿no? porque está abierto por derecha pero como el máximo valor que habíamos usado ahora 130 no va a haber ninguna casa que se venda 131 ¿Sí? así que dejar abierto este último intervalo no nos va a ocasionar ningún problema ¿Sí? no vamos a tener una casa por 131.000 pesos que no la podamos incluir acá ¿Sí? de todas maneras si no hubiera sido necesario redondear antes la amplitud y tuviéramos este problema que hay una casa que se vende en este precio se va a hacer una excepción en el último intervalo y cerrarlo también por derecha ¿Sí? y que si aparece esa casa en 131 lo incluyamos en el último intervalo ¿De acuerdo? ¿Sí? algo similar se podría hacer por izquierda en el primer intervalo ¿Sí? si obtuviéramos el criterio inverso supónganse que tomamos el criterio al revés no el que está acá por ejemplo que sería dejar abierto por izquierda poner un paréntesis acá y cerrar por derecha un corchete de este lado ahí sería al revés si aparece una casa que se vende en 77.000 pesos la incluiríamos ¿Sí? en el segundo intervalo ¿Sí? y no en el tercero ¿Sí? si aparece una casa que se vende en 95.000 la incluiríamos en el tercer intervalo y no en el cuarto ¿Sí? al revés de lo que vimos antes ¿Sí? Bueno y así sucesivamente aquí hemos adoptado el criterio en este ejemplo de cerrar por izquierda y dejar abierto por derecha o sea incluir los valores que están en el intervalo donde estén en el límite inferior no en el límite superior ¿Sí? Una vez que tenemos esto luego se procede de manera muy similar al ejemplo que vimos para numéricas discretas ¿Sí? Se coloca una primera columna a la derecha de los valores de la variable en forma de intervalos como lo hemos obtenido ¿Sí? Ah perdón estoy hablando ¿Cómo obtuvimos estos valores? ¿No? Fíjense empezamos de 41 ¿Se acuerdan por esto que vimos antes de que tuvimos que agregar un valor por defecto y si el mínimo era 42 vamos a empezar en 41 ¿Sí? En el intervalo y ahora le sumamos 18 que era la amplitud del intervalo 41 más 18 da 59 ¿Cómo empezamos a hacer un intervalo? Desde el valor que dejamos del límite superior en el anterior repetimos el 59 ¿Sí? Le sumamos 18 que es la amplitud de cada intervalo y llegamos a 77 Luego partimos de 77 sumamos 18 y vamos a 95 y así sucesivamente vamos a llegar a este 131 y así nos queda la primera columna de los valores de la variable agrupada en intervalos ¿Sí? A diferencia de lo que veíamos en los casos de las variables numéricas discretas en donde acá no había intervalos había un valor puntual para cada valor de la variable ¿Sí? Acá están agrupados los datos en intervalos de clase ¿Sí? Ahora sí les decía ¿Qué viene después a la derecha? Una primera columna que se llama marca de clase o punto medio de cada intervalo ¿Qué es esto? No es otra cosa que el promedio entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo ¿Sí? Es decir tomamos un promedio entre los dos valores el límite inferior y superior ¿Sí? Y esa es la marca de clase por ejemplo este 50 ¿De dónde salió? de hacer 41 más 59 dividido 2 ¿Sí? El promedio entre estos dos números El 68 salió de hacer 59 más 77 dividido 2 El 86 de sumar 77 con 95 y al resultado dividirlo por 2 ¿Sí? Y así sucesivamente Fíjense que es el punto que está justo en el medio ¿No? Entre 41 y 59 está justo el 50 Entre 113 y 131 está justo el 122 y con cualquiera de estos los mismos ¿Sí? ¿Qué es el punto medio marca de clase? Un punto representativo del intervalo Nada más y nada menos que eso ¿Sí? Un punto representativo central de cada uno de estos intervalos ¿Sí? Es otra forma de representar a los valores de la variable de una variable numérica continua ¿Sí? Luego sí como les decía antes viene una columna que es similar a la que vimos para las numéricas discretas con las frecuencias absolutas simples ¿Sí? ¿Qué era una frecuencia absoluta simple? El número de veces que se repite cada valor de la variable Sucede que acá claro los valores de la variable son intervalos ¿Sí? Entonces la diferencia ¿Cuál es? Que para obtener la primera frecuencia absoluta simple lo que vamos a hacer es contar en este ejemplo cuántas observaciones cuántas casas se vendieron entre 41 y 59 mil dólares ¿Sí? Si apareciera una casa que se vendió en 59 mil dólares por el criterio que adoptamos para cerrar por izquierda y dejar abierto por la derecha no lo vamos a incluir en este primer lo vamos a incluir recién en el conteo del segundo intervalo ¿Sí? Entonces acá lo que estaríamos contando es cuántas casas se vendieron entre 41 mil pesos y 59 mil pesos pero sin incluir ese 59 es decir vamos a incluir hasta las casas que se hayan podido vender hasta en 58 mil 999 con 99 centavos ¿Sí? Hasta esa casa hasta la de 49 perdón 59 hasta la casa que se vendió en 58 mil 999 con 99 vamos a incluirla en el primer intervalo ¿Sí? Pero si hay una que se vendió en 59 mil no vamos a pasar al segundo veamos entonces entre 41 y 59 sin incluir el 59 ¿Cuántas casas se vendieron? Volvemos a la serie simple y contamos ¿Sí? Fíjense acá hay una casa una que se vendió en 45 ¿Sí? Después tenemos acá una segunda que se vendió en 52 ¿Sí? Una que se vendió en 49 vamos 3 ¿Sí? Después aquí una que se vendió en 42 ¿Sí? En 56 ya vamos 5 en 47 esta no ¿No es cierto? En 50 estas no estas se pasan del 59 ¿No es cierto? Acá hay otra en 57 ¿Sí? Y en la última fila ya son todas mayores a 59 ya que tenemos 8 casas que se vendieron entre 41 y 59 mil pesos sin incluir al 59 ¿Sí? Por eso la primera frecuencia absoluta simple o no acumulada es este 8 8 casas se vendieron entre estos dos precios ¿Sí? ¿Dónde salió este 4? De encontrar en la serie simple que hubo 4 casas que se vendieron entre 59 y 77 mil pesos ¿Sí? O mejor dicho entre 59 y 76 mil 999 con 99 ¿Sí? Hubo 11 casas después ustedes chequen ¿No? Se vendieron entre 77 mil y 95 mil pesos 9 entre 95 mil y 113 mil ¿Sí? Y 8 casas entre 113 y 131 ¿Sí? De vuelta si sumamos las frecuencias absolutas simples nos tiene que dar igual al total de observaciones si no hemos cometido en algún lado un error de contigo ¿Sí? Las frecuencias relativas simples o no acumuladas se obtienen de la misma manera que hemos visto en los ejemplos anteriores simplemente dividiendo la frecuencia absoluta de esa fila sobre el total de observación 0,20 salió de hacer 8 sobre 40 0,10 salió como resultado de 4 sobre 40 y así sucesivamente y de vuelta la suma de toda esta columna tiene que ser siempre igual a 1 A la derecha de forma similar a como vimos para variables numéricas discretas se agregan las columnas de las frecuencias absolutas y relativas pero versión acumulada ¿Sí? Y la forma de obtenerlas es la misma que vimos para el ejemplo de discretas ¿Sí? La primera frecuencia absoluta acumulada es una repetición de la primera absoluta simple este 8 fíjense como se repite lo mismo con la relativa este 0,20 se repite en su versión acumulada pero a partir de allí vamos acumulando este 2 se salió de hacer 8 más 4 ¿Sí? el 23 salió de 8 más 4 más 11 o de 12 más el 11 que da 23 ¿No? Y lo mismo con las relativas acumuladas por ejemplo este 0,80 salió de sumar 0,20 0,10 0,27 5 y 0,225 o del 0,575 agregarle 0,225 y llegamos a 0,80 vamos acumulando las frecuencias simples ¿De acuerdo? O sea, sean tanto las absolutas como las relativas y acuérdense que las de la última fila tienen que coincidir con el total de observaciones en el caso de las absolutas y con uno en el caso de las relativas y que estas dos filas perdón, columnas no tenía sentido alguno sumarlas ¿Sí? ¿Cómo se interpretan? La interpretación es muy similar a lo que vimos para discretas por ejemplo este 0,10 que el 10% de las casas se vendieron entre 57 y 77 mil pesos este 0,80 que tenemos acá que el 80% de las casas se vendieron con un precio que no superó a 113 mil por fin este 0,80 resulta haber sumado todas estas proporciones hasta esta fila ¿no? y son las casas que se vendieron entre 41 y 59 entre 51 y 77 entre 77 y 95 y entre 95 y 113 en resumen casas vendidas hasta en 113 ¿sí? sin incluir el 113 puntualmente ¿sí? podemos decir así entonces que el 80% de las casas cuestan 113 mil pesos o menos o hasta 113 mil pesos ¿de acuerdo? ¿sí? si tomamos alguna absoluta por poner ejemplo no sé este 23 ¿sí? que hubo en vez de en porcentaje decimos número de casas que hubo 23 casas que se vendieron por menos de 95 mil pesos ¿sí? bien así es como se ve esta misma tabla de frecuencias con InfoStat ¿sí? fíjense que se puede obtener el mismo resultado la diferencia es que InfoStat agrega dos columnas más que la verdad no tiene mucho sentido ponerlas ¿sí? se pueden editar y sacar tranquilamente ¿sí? porque InfoStat nos permite pegar el resultado de la tabla como texto ¿sí? en un documento de texto no valga la redundancia y podemos editarlo a la tabla y quitar estas dos columnas ¿sí? sobre todo la primera que repite el nombre de la variable un montón de veces ¿sí? que no haría falta ¿sí? el de clase puede ser representa el número de intervalos pero tampoco es muy informativo ¿no? lo importante viene luego que son los límites inferior y superior de cada intervalo la marca de clase es punto medio la frecuencia es absoluta las relativas versiones no acumuladas y luego las versiones acumuladas ¿sí? es decir que es muy muy similar a lo que vimos recién ¿sí? ya van a tener entonces disponible en los en las clases en los videos de las clases prácticas como ejemplo un ejercicio resuelto y van a ver cómo se obtiene con InfoTata y cómo se llega a este tipo de tabla ¿cómo se grafican las frecuencias de variables de tipo numéricas o cuantitativas continuas? si lo que queremos representar son frecuencias de tipo absolutas o relativas pero no acumuladas simples entonces se utiliza un histograma es el único gráfico posible pero puede ir acompañado en realidad son dos entonces los gráficos ¿no? puede ir acompañado lo que se llama el polígono de frecuencias ¿sí? ¿cuál es el histograma y cuál es el polígono acá? el histograma es el de las barras ¿sí? y el polígono son estas líneas ¿sí? unidas por determinados puntos este gráfico lineal digamos ¿no? fíjense que el histograma es un gráfico de barras pero a diferencia de las barras que vimos hasta ahora que fue un ejemplo para las variables cualitativas ¿sí? y de los bastones que vimos para las discretas ¿sí? estas barras están pegadas ¿sí? ¿por qué? porque la variable justamente es continua ¿sí? no podemos ponerlas separadas a las barras ¿de acuerdo? tienen que ser pegadas continuas ¿sí? para reflejar la naturaleza de la variable que está en el eje de las abscisas ¿sí? acá lo hemos llamado precio precio de venta en las casas sería ¿no? ¿y cuál es la altura de cada barra de este histograma? y la altura de la frecuencia correspondiente que lo sacábamos de la tabla anterior ¿sí? por ejemplo fíjense el primer intervalo que iba de 41 a 59 tiene una frecuencia relativa de 0,20 entonces por eso la primera barra que tenemos acá ¿sí? para el primer intervalo que tenía una marca de clase de 50 fíjense el punto medio ¿no? de este primer intervalo era 50 la marca tiene como altura 0,20 ¿sí? en el eje de las relativas ¿no? si hubiéramos elegido representar las frecuencias absolutas tendríamos que usar otra escala acá en el eje ordenado y en vez de 0,20 aquí hubiéramos llegado aquí a 8 ¿no es cierto? en vez de a 0,20 bueno y así con los otros intervalos ¿no? para cada intervalo se dibuja una barra cuya altura tiene que ser la frecuencia absoluta o relativa que estemos representando ¿de acuerdo? en cambio el polígono en frecuencias se construye de la siguiente manera generalmente sobre el histograma ¿sí? porque eso facilita mucho dibujar el polígono ¿sí? y es la unión de los puntos de los techos ¿no? de los puntos más altos de cada barra del histograma a la altura de los puntos medios o marca de clase fíjense estamos en el medio de cada de cada barra pero en el techo superior ¿sí? acá lo ven vean estos puntitos ¿sí? y luego se unen esos puntos con líneas rectas ¿sí? y para terminarlo se imaginan o sea creamos dos intervalos imaginarios más uno por exceso y otro por defecto ¿sí? como si existieran un intervalo más chico y un intervalo más grande de los que habíamos necesitado ¿sí? y se terminan los gráficos con unos con unos puntos sobre los puntos medios pero a la altura del eje de abscisas que hubieran tenido esos dos intervalos ¿sí? hubiera sido 139 por exceso y 32 por defecto ¿sí? y ahí terminan entonces con eso se termina el polígono ¿de acuerdo? ¿sí? ¿qué nos permite ver el histograma? ¿cómo se distribuyen estas frecuencias? fíjense que los precios más frecuentes son los que están alrededor de 86.000 pesos ¿sí? porque ahí está la altura más alta ¿sí? y son cerca del 28-27% ¿sí? que es lo mismo que estaba en la tabla fíjense que el intervalo que tenía como marca de clase 86 eran las casas que se vendieron entre 77 y 95 y fue un 28% ¿sí? el número exacto era 28% de casas entre esos valores ¿sí? a diferencia del ejemplo que vimos antes esta no es una distribución perfectamente simétrica ¿no? no es igual hacia la izquierda de este intervalo central que hacia la derecha ¿sí? no es perfectamente simétrico ¿de acuerdo? ¿sí? bien este gráfico está obtenido con infostal ¿sí? la mayoría de los softwares permite obtener sin mayores problemas el histograma ¿sí? y también el polígono de frecuencias si en cambio queremos representar frecuencias acumuladas ya sea absolutas o relativas en este ejemplo están las relativas ¿sí? se recurre al gráfico que lleva de nombre ojiva ¿sí? ojiva ¿sí? la ojiva que es un gráfico de líneas ¿sí? que para cada límite superior de los intervalos ¿sí? va haciendo coordenadas con la frecuencia que queremos graficar la frecuencia acumulada que queremos hacer ¿a qué me refiero? por ejemplo para el primer intervalo el límite superior es 59 lo que hay que hacer es buscar la frecuencia si estoy graficando las relativas acumuladas correspondientes a esa fila a ese intervalo que es 0,20 entonces voy a unir el punto 59 con el 20 y eso es lo que hemos hecho aquí ¿sí? el 59 con el 20 es este punto que está aquí el próximo punto que es este que está aquí ¿sí? viene de unir el próximo límite superior el del segundo intervalo que es 77 con la frecuencia relativa acumulada correspondiente que es 0,30 ¿sí? sale de hacer 77 en el eje de las X con este 0,30 en el eje ordenado y ahí viene ese otro punto y así con cada límite superior hasta que llegamos al último y se agrega un punto más por defecto ¿sí? en un límite superior imaginario que en realidad era el 41 ¿se acuerdan? del primer intervalo ¿sí? si agregáramos por defecto un intervalo más atrás terminaría en 41 ¿sí? porque este segundo está empezando por 41 ¿sí? la altura de ese 41 se dibuja un puntito sobre el eje de las arcillas y se cierra la ojiva ¿sí? y ahí termina la ojiva algunos también hacen lo siguiente en el último punto allá arriba a la derecha siguen la ojiva con una línea paralela al eje de abscisa pareció a como hicimos con el gráfico escalonado ¿se acuerdan? ¿sí? hacia infinito y más allá aquí en conifestate eso así no se puede hacer por eso no está mostrado acá ¿de acuerdo? bien hay muchas otras formas de representar gráficamente datos numéricos ¿sí? es decir variables cuantitativas discretas o continuas ¿sí? ¿sí? ese otro gráfico es lo que llamamos el diagrama de tallo y hojas ¿bien? ¿cómo se obtiene el diagrama de tallo y hojas? es un gráfico es un procedimiento semigráfico y así que mezcla letras números en realidad números con gráfico digamos no es un gráfico gráfico en realidad son números dispuestos en una forma que parecen un gráfico ¿sí? que como dice acá se puede utilizar para presentar la información de variables numéricas cuando el número de observaciones es pequeño ¿sí? si es muy grande este gráfico no sirve ¿sí? en el ejemplo que vimos recién de las ventas de los precios de venta de casas ¿sí? el primer valor que habíamos visto ¿se acuerdan? vuelvo atrás la primera casa de la muestra se había vendido en 90 mil pesos ¿sí? ¿cómo se representa en el diagrama de tallo y hojas es el 90 mil pesos? ¿sí? parten dos al 90 ¿sí? a estos dos dígitos que forman 90 y al primer dígito ¿sí? se lo hace formar parte lo llaman el tallo del diagrama ¿sí? y va a la izquierda de una línea que se traza ¿sí? que puede ser imaginaria también ¿no? no necesariamente algunos softwares no la trazan a la línea ¿sí? y se pone el 9 de este lado a la izquierda de esa línea que puede ser o no imaginaria ¿sí? y que llamamos tallo ¿sí? y al segundo dígito ¿sí? se lo ubica a la derecha de esta línea imaginaria o no que lo llamamos hoja ¿sí? segundo dígito de 90 es un 0 ¿sí? y por eso aparece este 0 a la derecha de la línea en la hoja del diagrama ¿sí? y lo mismo se hace con el resto de los valores ¿sí? por ejemplo el valor 124 había una casa que se vendió en 124.000 pesos tiene 3 dígitos ¿qué hacemos en ese caso? siempre un dígito va a la derecha el último ¿sí? y el resto cuanto fueran ¿sí? van a la izquierda en el tallo ¿sí? dice que el resto son 2 dígitos el 1 y el 2 por eso el 12 aparece del lado izquierdo en el tallo y solo el 4 del lado derecho ¿sí? esta es la forma tradicional de hacer el diagrama en tallo y hojas un solo dígito el que corresponde a la unidad de nuestro número en la hoja y el resto de los dígitos ya sea decenas centenas o si tuviéramos otros dígitos también a la izquierda en el tallo del diagrama de tallo y hojas ¿sí? pero a medida que vamos agregando hay que ordenarlos de menor a mayor los valores fíjense acá está terminado ¿sí? acá no está puesta la línea fíjense fue imaginaria ¿no? y acá tenemos entonces la casa que menos se vendió se vendió en 42.000 pesos ¿sí? por eso hay un 4 a este lado y un 2 este 5 significa que una casa que se vendió en 45.000 pesos este 7 que una casa que se vendió en 47.000 pesos este no es una casa en 49.000 pesos después pasamos a los que se vendieron en el rango los 50.000 ¿no? hay una casa que se vendió en 50.000 pesos otra que se vendió en 52.000 pesos una que se vendió en 56.000 pesos y una en 57.000 pesos y así sucesivamente fíjense qué pasa cuando se repiten hubo dos casas que se vendieron en 84.000 pesos entonces se pone dos veces el 4 el 8 que representa los 80.000 ¿sí? y dos veces el 4 porque hay dos casas reitero que se vendieron en 84.000 pesos lo mismo que por ejemplo acá hay otro ejemplo hay dos casas que se vendieron en 113.000 pesos ¿no? fíjense el 11 significa los 110.000 pesos y estos dos tres que se vendieron en 113.000 pesos ¿sí? por último la casa que más se vendió se vendió en 130.000 pesos por eso me parece un cero por aquí ¿sí? este diagrama de ayuda fue obtenido con un software que se llama SPSS que además nos agrega acá a la izquierda las frecuencias absolutas simples ¿sí? que hubo cuatro casas que se vendieron en el rango de los 40.000 pesos cuatro en el rango de los 50 y son estas que estamos viendo acá fíjense este 2 este 5 este 7 este 9 son cuatro casas justamente acá también lo mismo acá hay dos ¿sí? por eso hay dos frecuencias 2 acá hay tres frecuencias 3 acá hay un 7 7 valores ¿sí? ¿entienden? acá en vez de una línea SPSS lo que utiliza es un punto para separar el tallo que en inglés es Steam de la hoja que es un leaf ¿sí? acá abajo SPSS además nos dice el ancho de cada Steam que sería cada intervalo en que ha sido organizada la serie ¿sí? acá se usa un intervalo de 10 ¿sí? y cada hoja es un caso lo que nos está diciendo que cada numerito representa una casa ¿sí? un caso bueno, esta es la forma que se ve en SPSS ¿por qué lo mostramos con SPSS? porque InfoStat no tiene incluido el diagrama de tallo y hoja pero fíjense se puede hacer a mano este gráfico sin ningún problema ¿sí? no hay ningún ningún problema resumiendo entonces perdón me pasé el diapositivo resumiendo entonces ¿sí? hemos visto para organizar y presentar los distintos tipos de variables es muy importante tener en cuenta el tipo de variable ¿sí? no se usan las mismas tablas y no se usan los mismos gráficos si las variables son categóricas o cualitativas que si son numéricas ¿sí? y dentro de numéricas tampoco se usan los mismos tipos de tablas y gráficos si los datos son discretos o si son continuos en el caso en el caso de las variables cualitativas o categóricas ¿sí? para las tablas de frecuencias solamente se obtienen frecuencias absolutas y relativas pero no acumuladas o simples ¿sí? y los gráficos que se pueden usar para este tipo de frecuencias son los gráficos de barras o de torta o pastel ¿sí? ¿se acuerdan que habíamos dicho? es más indicado utilizar para el de barras frecuencias absolutas y para el de torta frecuencias relativas ¿sí? pero acá había mucha libertad ¿se acuerdan? para cómo graficar después cada uno ¿sí? las barras por ejemplo de hecho nosotros las vimos verticales pero podrían ser horizontales también se puede torcer el gráfico digamos inclinar dar vueltas ¿sí? se pueden hacer tridimensionales o no usar muchos colores ¿sí? hay muchas libertades de lo estético ¿sí? en cambio las cuantitativas o las numéricas ahí hay más restricciones ¿sí? tenemos que atener mucho más a lo que vimos nosotros en el caso de las variables discretas ¿sí? y en las continuas también sí se pueden obtener tanto frecuencias absolutas como relativas pero acumuladas o perdón simples o acumuladas ya sea para uno u otro tipo tanto discretas como continuas ¿sí? referencias como las obteníamos una y otra ¿se acuerdan? ¿sí? y en el caso de los gráficos cuidado porque hay gráficos muy específicos si las variables son discretas y queremos representar frecuencias no acumuladas el único gráfico posible es el de bastones en cambio las continuas para las frecuencias no acumuladas los únicos gráficos posibles son el histograma y el polígono de frecuencias ¿sí? si en cambio queremos representar frecuencias acumuladas ya sean absolutas o relativas para variables discretas es el gráfico escalonado gráfico a escalones en cambio si las variables continuas la ojiva hay un gráfico para cada tipo de frecuencias y de acuerdo a cada tipo de variable bueno y con esto terminamos la clase que estamos viendo ahora ¿sí? vamos a dejar de compartir pantalla entonces ¿sí? ¿estamos? ¿un buen video? bien les decía con esto entonces terminamos esta cuarta clase de la unidad número 1 nos queda solamente una clase la quinta y con eso vamos a terminar toda la unidad espero que lo hayan disfrutado cualquier duda estamos en los foros de consulta ¿sí? hasta luego vamos a ver